A esta hora vamos con nuestra colega Belsis Binda, que está en directo desde nuestra unidad móvil y tiene detalles de la vigilia. Belsis, ya a esta hora de la tarde, ¿se mantienen allí? Te escuchamos, adelante. Buenas tardes, Adair. Continúa esta vigilia acá en la Corte Suprema de Justicia. No se detiene esta manifestación. Quienes han llegado después de las 4 de la tarde para ese relevo, como quien dice, de aquellos que en horas de la mañana laboran y en horas de la tarde tienen esa oportunidad de poder continuar con esta manifestación. Hubo también pronunciamiento y reacción de parte de algunos ambientalistas especialistas en este tema, como el abogado ambientalista Harley Michel, quien explicó parte de lo que está sucediendo o lo que se ha generado en cuanto a afectaciones sobre el tema ambiental en cuanto a la presencia de Minera Panamá en nuestro país. Vamos a escuchar brevemente parte de los planteamientos que daba este jurista en este tema ambiental. ¿Cuáles serían las afectaciones que se han detectado hasta el momento y que han sido comprobadas? A pesar del cerco de información que tenemos a ese respecto, no solamente por la actitud de los gobiernos, sino también por los remotos del área, tenemos estudios independientes, tenemos fotografías en abundancia, tenemos testimonios de las personas que han sufrido la contaminación y mucho más importante, informes continuos del Ministerio de Ambiente que durante la última década sus servidores públicos, especialmente los de mediana jerarquía, han tenido que lidiar con los efectos de contaminación de esta empresa. Ellos han denunciado con estos informes que constituyen prueba pericial y dan fe pública de que la red hídrica se ve conculcada, de que hay metales pesados en las aguas cercanas a la minera y de que también se han violentado múltiples normas ambientales. Por tanto, tenemos toda la legitimidad para asegurar de que estamos delante de una empresa contaminante que no mereció nunca una relación jurídica con el Estado panameño. Bien, son los argumentos en este caso del abogado ambiental Harley Mitchell con relación a esas afectaciones que hasta el momento se han podido detectar, se han sustentado, se han presentado denuncias al respecto. Todo esto gira en torno a ese pronunciamiento que se espera por parte de la Corte Suprema de Justicia. Es importante mencionar, Adair, que durante toda esta semana se han estado presentando algunos juristas a apoyar también esta manifestación, cada quien dando sus argumentos al respecto con relación a la inconstitucionalidad de este contrato. De momento es la información, más adelante vamos a tener otras reacciones que se dieron durante esta vigilia que se mantiene acá en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. De momento, retornamos contigo, Estudios. Interesante. Muchas gracias, Belsis, por el informe.